Polémico proyecto de congresista del Pacto Histórico busca convertir en cátedra de universidades el pensamiento del cura Camilo Torres del ELN. En junio pasado el presidente Petro confirmó que tenía en su poder la sotana de Camilo Torres, conocido como el cura guerrillero, y pidió que su memoria viva en el recuerdo del pueblo de Colombia. Por esa razón, Robert Daza, senado del Pacto Histórico, radicó un proyecto de ley para, entre otras cosas, impulsar el pensamiento de Torres y crear una cátedra en la educación superior. Aunque el proyecto ya fue aprobado en primer debate y se tumbó ese artículo, en la plenaria se quiere revivir para obligar a las universidades públicas a dictar dicha clase. Además, se harían monumentos y obras de memoria al cura que perteneció al ELN. En el Senado hay molestia por esta iniciativa al considerar que sería una herramienta de adoctrinamiento y que buscarán hundirlo definitivamente.